Buenas, otro vídeo más. Este fin de semana tenemos nada más y nada menos que el Mr. Olimpia. Pues nada, vamos a hacer un vídeo donde vamos a hacer mi pronóstico. Tengo aquí la chuleta de los participantes, aunque algunos no vienen. Pero bueno, vamos a leer la chuletita. William Bonnard Jadid Chopin Brandon Curry Nathan de Alsa Bill Ramy Regan Grains Phil Heath Jane Holyfield Hunter Labrada Patrick Moore Hassan Mostafa Andrea Presti Justin Rodríguez Mohamed Chabal Bradisbar Shukoropko Ian Vallier Nick Walker Akin Williams Rory Winkler Pienso que Phil Heath no estará Phil Heath Pienso que no estará Tampoco estará el más seguro que Sukoropko tampoco vendrá Me parece que me he dicho que no viene Y tampoco Nathan de Alsa Parece que son las bajas Pero bueno, dicho esto Ahora os viene lo bueno Vienen mis cinco favoritos O son mis cinco primeros clasificados De este Mister Olimpia De este fin de semana Quiero en los comentarios Que deis vuestro pronóstico A ver si coincidimos Y decimos los mismos ¿Vale? Ah Y en el vídeo anterior Puse también un vídeo De estos aspirantes Al Mister Olimpia De motivación Espero que os te guste este vídeo Y a ver Os pongo mis cinco primeros Atentos A ver qué opináis Pues vamos a analizar Los que para mí Serán los cinco primeros De este año En el Mister Olimpia Este fin de semana 2021 Aquí teníamos los cuatro Del año pasado Que para mí estarían los cuatro Pero Phil Heath Pienso que no va a estar O sea que ya no No le voy a poner Entre los cinco primeros Porque si no va a estar ¿Para qué? Pienso que la victoria Estará Entre Bill Ramy Y Hadi Chopin Aquí tenemos a Bill Ramy El año pasado Vamos a examinarlo un poco Los puntos fuertes Y los puntos débiles Puntos fuertes Está claro La masividad Es el más grande Con total diferencia Pero dentro de toda esa masividad También tiene sus puntos débiles Falta un poquito más de definición Un poquito más Que se vea un cuerpo más acorde Ya no tiene el estómago igual de liso Que el del 2013 Como os enseñé en el anterior vídeo Y la espalda baja Es insuficiente O no tiene No tiene un lumbar No sé si es por tema genético O lo que sea Pero no tiene un lumbar De aquellos Prominientes De aquellos buenos Verde La espalda arriba De alta Bastante bien Pues es mejor también Pero lo que es El lumbar Inexistente No hay el largo El de navidad Piernas Unas piernas enormes Pero bueno No es un cuerpo bonito No tiene la cintura estrecha Pero es que como va a tener La cintura estrecha Con tanta masa muscular Pero Pienso que puede ser el ganador Estará entre él Y Javi Chopin Como veis Si viene en forma Es muy difícil Arrebatarle el triunfo A Bielgami Pienso que es el Para todo el mundo Es el favorito Mucha gente también dice Menil Walker Pero no creo Y para mi El otro que podía ganar El Mr. Olimpia Por eso digo 50-50 Es Javi Chopin Aquí lo tenemos El año pasado Que llegó Solo un día antes Del evento O sea No pudo estar Al cien por cien Y aún así Hizo cuarto El año anterior Pero que este año Ha llegado Con dos o tres semanas antes Entonces Lo veremos Al cien por cien Y al cien por cien Si que va a dar Mucho que hablar Javi Sus armas son La separación Definición Plenitud Es bajito Entonces no tiene Una masa muscular Como Como Vibrami Pero es enorme Igualmente Está lleno Por todos los lados Estriado Separado Y es el favorito Allá donde vaya Por eso digo Un 50-50 Él podría ser el ganador Me cuesta elegir Uno o los dos Entre Vibrami O Hadi Chopan Pero es que Cualquiera de los dos Su único Handicap Que no tiene El mismo tamaño Que Vibrami Pero es que no Ningún Handicap Más Lo demás Son todos Puntos Puntos fuertes Y si sale Al cien por cien Fuf Estaré ahí Sabios Sabios Lo va a tener Complicado Cualquiera de los dos Puede ganar Mirar Como estaba Y sin estar al cien por cien Este fin de semana Vamos a Alucinar El que puede quedar Tercero O al menos De tercero Hasta el quinto Puede ser Brandon Curry El Mister Olimpia Del 2019 El torso Simplemente Espectacular Y por torso Si que sería Mi Mister Olimpia Y sería el primero Yo creo que Sin pensarlo Porque tiene Perfecto Unas redondeces Espectacular Una plenitud Unas formas Pero las piernas No están al mismo nivel Que la parte superior Es su punto negativo Tuviera las piernas Al mismo nivel Que el tronco Simplemente Sería Inbatible Aquí lo vemos El año pasado Y ya te digo Si algún día Pones las piernas Al mismo A la misma altura Que el torso Sería El ganador Y De calle Seguramente Quede tercero Aunque puede quedar Tercero Puede quedar cuarto Puede quedar quinto Pero entre los cinco Primero lo veo seguro Del tercero Para abajo Porque Difícil que ponga Las piernas Al mismo nivel Pero no va a bajar Del quinto Eso lo tengo más claro Así que va a venir Muy, muy, muy bien Confío en que venga bien O sea Por eso Seguramente Quede un tercero Pero bueno Del tercero al quinto Puede quedar Y pienso que no me voy a equivocar También puede salir Un pelín más seco Pero si viene más seco A veces lo que le falla Es que no sale tan Tan lleno Y él sabe que esa plenitud Le sienta muy bien Pero bueno Veremos este domingo A ver qué tal queda Vamos con el siguiente Entre los cinco primeros William Bonner Siempre es un favorito En todo Mucha, poca, poca gente Cuenta con él No suele ser favorito Eso Pero lo ves Que siempre queda En cabeza La pena No haberlo visto Hace una semana y pico En el Arnold Classic De Ohio Yo quería esa lucha Con Nick Walker Pero no ha podido ser Lo veremos este fin de semana Ya en Orlando En el Mister Olimpia Es un tío bajito Pero bueno Está cargado de músculo No es de los más grandes Tampoco quizás será el más bello Pero tiene músculo muy redondo Y muy, muy trabajado Suele salir muy seco El estar tan trabajado Un músculo tan, tan maduro Y con, con esa definición Y, y sabe dónde Siempre se cuenta O sea, siempre queda Entre los primeros Campeonatos que salga Fue segundo en el Mister Olimpia Hace, dos años Aunque le he pasado Bajó al quinto, al quinto puesto Pero no No se le puede quitar De la lucha Y estará ante el cuarto Y el quinto puesto O sea, lo veo ante el cuarto Y quinto Que quizás quede tercero Entre los dos primeros No lo veo Eso sí que está claro Y mira que es un cuerpo Que a mí me gusta Pero hay que ser sinceros Y no es un cuerpo Para que gane el Mister Olimpia Y nos queda nada más Y nada menos Que la sensación del año Nick Walker Un jovencito De 26, 27 años Que ha venido fuerte Como el vinagre Lleno de músculo A más no poder Ha ganado el New York Pro El Arnold Krasi Tiene un volumen Simplemente espectacular Encima sale seco Que es lo que este año Está fallando mucha gente Mucha gente está fallando En la sequedad Y este chaval Sale seco Pero a labiar Y encima lleno, lleno, lleno Sus puntos débiles La estética No tiene una estética Agradable No tiene una cintura estrecha Lo de las piernas Lo de las penas paricosas De las piernas Piernas cortas Pero bueno Luego todo lo demás Son virtudes Porque tiene volumen Tiene una pose de obvícios Tanto la frontal Como la de espaldas Que son espectaculares Tiene una Para la joven Que es Un músculo bastante maduro Muy lleno Es grande, grande, grande Mirad que bíceps tiene Y es una pasada Digo, entre la pose de doble bíceps De frente y la de espaldas Son simplemente espectaculares Y mira las piernas Como las lleva Ahí Las lleva metidas Sabe lo que es pasar hambre O hacer bien la dieta Mirad aquí La pose De doble bíceps Bíceps De espaldas Que es simplemente Espectacular Así es que salir a competir En su debut del Mr. Olimpia Yo lo veo Entre el cuarto Y quinto puesto ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuáles son vuestros Cinco primeros clasificados? A ver qué opináis A ver quién gana En la verdad Opina bastante como yo A ver los demás ¿Qué opináis? A ver qué tal A lo mejor hago un vídeo También de mis favoritos Para la categoría 412 Y Clasic Fisic A ver si tengo tiempo Lo puedo hacer Pues voy un poquito liado Con las preparaciones Y todo Para ver si lo podemos hacer Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros Darle a me gusta Y compartir Nos vemos el próximo vídeo Y este fin de semana Mr. Olimpia Que vendrá también un vídeo Muy, muy, muy Guapo ¡Gracias! ¡Gracias!